Ok, perfecto, gracias por el entusiasmo. Estuvimos en el estreno de la obra Divorciémonos mi amor. ¡Ay no! Divorciémonos mi amor, debería ser así. Donde nos encontramos a varios famosos, entre ellos a David Cepeda. Por cierto, él no acaba de salir de una polémica cuando ya está entrando en otra. Después del controversial video que todos conocemos ya, el actor publicó una foto con Ricky Martin que, bueno, ha dado mucho que pensar. Nosotros fuimos con él y quisimos saber qué tan estrecha es su relación con el cantante. Vamos a enterarnos. ¿Qué es el video de Cepeda? Yo lo vi tres veces, pero el video es de por ti que acabo de lanzar. No, David, el video que Mariana Ceoane, Mariana y Marín y millones de chicas vieron, no fue el de tu nuevo sencillo. Solo por ti, yo voy a cambiar. Si no ese, donde aparecías desnudo, te autocomplacías y mostrabas tus enormes encantos. Y aunque estaban promocionando su nueva obra de teatro Divorciémonos mi amor, fue inevitable que la prensa le preguntara al galán por su inolvidable escándalo sexual. Sí, en su momento no fue tan divertido, para serles honestos, pero ahora ya uno se tiene que reír de sus errores y enfrentar las cosas como son, y bueno, es parte de la vida de los errores. Por ahí se comentó, David, que incluso habías recibido algunas propuestas en Europa para hacer algunos videos porno, ¿qué tan cierto es eso? No, hombre, qué va. No, no, no. Íbamos a cobrar por... Ya, eso iba a salir muy caro. Otra de las cosas que dio mucho de qué hablar fue la foto que David se tomó junto a Ricky Martin, la cual ha dado lugar a muchas especulaciones. Yo sé quién soy y respeto enormemente en general el amor, y yo sé perfectamente lo que tengo, y no me afecta que haya ese tipo de especulaciones, que me relacionen con ese... Yo sé lo que soy, lo que no soy, y que vive el amor en todo caso. Pero, ¿es verdad que Ricky y David grabarán un dueto musical? No, 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 nada que ver. No, bueno, yo lo admiro enormemente, pero también lo he dicho, que yo voy empezando en la música, él es un señor, un cantante de talla internacional, una súper estrella, y yo en su momento, pues, me voy ganando mi lugar poco a poquito, y voy despacio. ¡Qué terrible situación! Después de grabar un video como el que hizo David, ya no puede hacer nada, porque todos se lo cuestionan, solamente por grabar un video. Tú sabes, Erika, que David se peda, y también David se mete en escándalos. Mira, cada rato están metiendo, ya nadie se puede tomar una foto con Ricky Martin, porque empiezan las especulaciones. Por supuesto que esto fue al final de un concierto, simplemente, como cualquier persona que de repente tiene algún contacto con el manager de Ricky Martin, va, se saluda, se toma una foto, y en cuanto a la carrera musical de David Cepeda, que está siendo bastante, digamos, humilde, al decir que le gustaría algún día llegar a ese nivel de Ricky Martin, pues la verdad es que le está yendo bien, ya lleva tres novelas con tres canciones de él. A David Cepeda, Cristo bendito de la caridad del cobre, le va como le da la gana. Es más, la obra, ¿cómo se llamaba? Divorciémonos, mi amor, no, mi amor. La obra contigo se llamaría Encamemos, no, mi amor. Porque cuando vi esa foto con Ricky Martin y con él, ninguna mujer tuvo un solo buen pensamiento, porque eso era tremenda foto de grandes magnitudes. Viéndolo por el lado de Ricky Martin y viéndolo por el lado de David Cepeda, esa foto valía oro. Yo me imagino, es decir, Andrea, continúalo tú. Eh, David. Necesitas ayuda, Carolina, ¿estás bien? Hola, bajan, somos dos. Oigan, con tanto plátano, oye, David Cepeda. No, 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 no. ¿Qué es eso? Con David Cepeda nadie puede decir, como bien decía Carolina Sandoval, divorciémonos, mi amor, es juntémonos, mi amor. Sí. Nos da muchísimo gusto que tenga esta obra de teatro, además de toda su carrera, porque le ha ido increíble en las telenovelas, y no solamente eso, también como decía Juanma, en esta carrera musical que empieza, la neta es que le está echando muchas ganas en clases, en el escenario, y eso es lo que tiene que hacer, lo está demostrando día con día, que sí se puede, chicos. Que hasta puede cantar. Qué buen micrófono, qué buen micrófono. Pero bueno, pero que este programa vamos a tener que ponerlo a las 12 de la noche, o sea, por favor...